Mi nombre es Omar Arias, dentro del arte urbano me conocen como Alteros. Pues mira, realmente llevo seis años dentro del proyecto que estamos haciendo con obras, con la invitación del arquitecto Miguel Flores. Queríamos hablar y transmitir todo lo que lleva el tema de tradiciones y cultura mexicana. Realmente la lucha mexicana creo que nos representa mucho a los mexicanos en otros países y en nuestro mismo México, pero lo quise representar porque también es nuestra lucha del día a día como mexicanos. Esta parte que a veces nos caemos y como mexicanos sacamos la garra para levantarnos, lo quise representar a través de dos personajes muy importantes, claro, icónicos de la lucha libre. También hay un homenaje a Michoacán. Como todos somos tradición, pinté dos viejitos de la danza de los viejitos con mariposas monarcas. El momento que pasas por aquí, haz de cuenta que entras en otra dimensión y eso hace que cambie tu energía, que cambie eso negativo que venías y salgas con una sonrisa. Y creo que es lo que genera el arte urbano en general en las grandes urbes, que realmente puedes tocarlo, puedes sentirlo, puedes ser parte de él, a veces hasta interactuar con el mismo muro y creo que esa parte es la que los espectadores lo sienten. Claro que sí, en el Facebook me encuentran así como alteros y en el Instagram me encuentran como alter-os.